Estaba dormida, cuando fui a preguntarle al chino estaba dormida, ¿me escuchaste lo que estaba diciendo? ¿Lo escuchaste lo que estaba diciendo? No, no, vienen a mi pasión, ¿no te hubiera dicho un voy a borrar su Facebook? Cuando te lo borre a ti, yo se lo Daniel Pero la que sí se pasa es esto No, no, no. No, porque la londa antes de estar en el Facebook escucha y su nombre. No, pues es que la londa tiene 18 años y yo tengo celestes. Eso no tiene nada que ver con. Yo estoy sola y la londa no. No, eso no. Sí. Y no hay que ser fuerte, no hay que estar toda, sino que está tan entrada en el teléfono. ¿Y eso te molesta? Pues te estoy hablando. Pues me acuerdo. ¿Qué te hace? Es algo importante. algo que sí es algo importante que puedes levantar porque estás joven y decir de tía que estoy hablando es importante que no lo es tan importante porque lo que le digo todo lo que yo te digo es importante hasta uno me chico ay, ay, ay ya que mi hija el imprudente el imprudente